¿Qué es la docencia de Enfermería y Medicina de la Microbiología? Pues claro, como soy viejo, es larga. Y entonces, pues, ¿qué os diría? Pues, por ejemplo, cosas que hayamos hecho. Pues, probablemente soy el primer español que clonó un gen allá por 1979. Después estuvimos trabajando, bueno, en ese momento trabajábamos en antibióticos, en producción de antibióticos, ese tipo de cosas. Después trabajé en resistencia a antibióticos y descubrimos la resistencia a la fosomicina, la resistencia a un gen de resistencia a micacina, unas cuantas cosucas. Y desde 1991 estamos en bacterias lácticas. De tal manera que, ¿qué hicimos en bacterias lácticas? Pues, un poco de todo. Esa es la verdad. Nos centramos muchísimo en bacteriofagos porque son el principal problema que hay en las centrales lecheras, sin ninguna duda, y en las fábricas de queso. Y nos centramos también en las bacteriocinas porque son un mecanismo bueno de impedir que la masa láctea, pues, se contamine con organismos inactivantes o bien incluso con patógenos. De tal manera que, pues, bueno, pues llevamos casi 40 años trabajando en lácticas. En los últimos 15, 20 años trabajando más todavía en el tema de las lácticas dentro de la microbiota autóctona, el papel que ellas cumplen ahí. Y miramos un poco los mecanismos moleculares por los cuales, pues, las bacterias lácticas se adhieren a nuestras propias células y también antagonizan el desarrollo de patógenos en el interior de nuestro organismo. Bueno, quisiera inicialmente dar las gracias al Festival Internacional del Queso por haberme invitado a dar esta charla y me recomendaron hablar sobre las bacterias del ácido láctico. De manera que mi labor aquí hoy va a ser simplemente intentar convencer a la audiencia de que son tan buenas que están para comérselas. Pasando a hablar un poquito de ellas, hay que decir lo primero de todo que son bacterias muy exigentes nutricionalmente. De tal manera que van a requerir, pues, tanto aminoácidos como ácidos grasos, como vitaminas y otro montón de nutrientes que ellas no saben fabricar y que, por lo tanto, hay que suministrarles. Además, son bacterias incapaces de respirar, por lo tanto, solo pueden obtener la energía que necesitan a través de la fermentación. Como consecuencia de ellos, producen ácido y fundamentalmente ácido láctico, de aquí el nombre común que todas ellas tienen. Son bacterias que, en principio, no son patógenas, no generan putrefacción, lo que significa que si se desarrollan sobre alimentos no les van a dar mal sabor. Y, en último término, todo ello parece que deriva del hecho de que tienen genomas muy pequeños, lo cual significa que son bacterias muy tontas, porque, como sabéis, en las células el DNA es el cerebro bacteriano. Bueno, vistas estas características de las bacterias lácticas, podríamos pensar que son un grupo de bacterias, pues, poco abundante, poco capaz de colonizar nuevos ambientes, y, sin embargo, fijaos en lo que os voy a enseñar aquí. Resulta que son absolutamente imprescindibles como parte de la microbiota de ocupación. La microbiota de ocupación, ya sabéis, son todos aquellos microorganismos que viven sobre o en el interior de las cavidades de nuestro organismo que están abiertas al exterior. Un ejemplo lo veis aquí en esta foto que os estoy señalando. Esta es una célula vaginal, estos son los contornos de la célula, este sería el núcleo celular, y veis que está recubierta completamente por una especie de hilillos. Esos hilillos son los lactobacilos que viven y protegen a la vagina frente a las infecciones. Además de eso, las bacterias lácticas van a ser fundamentales en lo que llamamos el ciclo de los elementos. Es decir, ellas se dedican a descomponer la materia orgánica de tal manera que, como producto de esa descomposición, aumentan la fertilidad de los suelos. Por último, a través de estas dos fuentes distintas, tanto nosotros como la naturaleza en su conjunto, pues las bacterias lácticas acceden a los productos agropecuarios. Y cuando eso ocurre, lo que vamos a tener es una transformación de esas materias primas en productos fermentados. Como sabéis muy bien, a partir de la leche se pueden obtener quesos, se puede obtener leches fermentadas, se puede obtener mantequilla. A partir de los mostos, la actividad de las bacterias lácticas es esencial para la obtención de sidras y vinos, y también transforman las carnes para dar lugar a los embutidos. ¿Qué voy a hacer a partir de ahora? Pues hablaros un poquito de su papel en cada una de estas situaciones que tenemos aquí. Empezando por el papel de las bacterias lácticas como parte de la microbiota autóctona, fijaos, he puesto en la diapositiva con una elipse roja, donde encontramos bacterias lácticas que, como veis, son exclusivamente o casi exclusivamente lactobacilos. Los encontramos prácticamente en todas partes, salvo en la piel. Por ejemplo, en el tubo digestivo, las vemos en la cavidad orofaringea, es decir, tanto en las fosas nasales como en la boca, las encontramos en el estómago, las encontramos en el intestino delgado, y además las vamos a encontrar también en las glándulas mamarias durante la lactación. La glándula mamaria, cuando no hay lactación, no tiene microbiota, y son fundamentales además en la vagina. Hasta el punto, os voy a dar un dato, el 70% de las mujeres en edad fértil únicamente tienen lactobacilos en su vagina y allí juegan un papel fundamental. Daos cuenta que la vagina es un sitio en el que con alguna frecuencia se introducen objetos contaminados y por lo tanto podrían ser fuente de infección. Los lactobacilos nos defienden precisamente contra esas infecciones. ¿Y qué papel juegan estos microorganismos de la microbiota autóctona en nuestro organismo? Pues juegan dos papeles fundamentales. En primer lugar, nos ayudan en la nutrición y en segundo lugar, nos ayudan en la protección frente a las infecciones. En el primer punto, tenemos dos mecanismos de actuación. Uno de ellos es el aprovechamiento de alimentos no digeribles. ¿A qué me estoy refiriendo aquí? Me estoy refiriendo fundamentalmente a los vegetales. Los vegetales fundamentalmente están compuestos de hidratos de carbono, almidón, celulosa, pectina, peptinas, etc. Ninguno de ellos, salvo una parte del almidón, podemos procesar nosotros. Por lo tanto, dependemos absolutamente de las bacterias para poder aprovechar toda la energía que tienen esos alimentos. En segundo lugar, nos proveen de nutrientes esenciales. Un nutriente esencial, ya sabéis lo que es. Es un componente de nuestro metabolismo que es indispensable, pero que nosotros no somos capaces de fabricar. Por lo tanto, nos lo han de suministrar en la dieta. Pues es el caso de las vitaminas, es el caso de 9 de los 20 aminoácidos o de algunos ácidos grasos. Bien, las bacterias del ácido láctico producen parte de esos nutrientes esenciales que necesitamos y, por consiguiente, eso hace que la cantidad que tenemos que ingerir sea menor. Solo os doy un detalle. Los lactobacilos producen tanta vitamina B, tantas vitaminas del grupo B, para decirlo bien, que se utilizan industrialmente en su fabricación. Tenemos también el papel de las bacterias lácticas en la protección frente a las infecciones. Y otra vez, esto lo van a hacer por dos mecanismos diferentes. Por un lado, van a contribuir eficazmente a la eliminación de patógenos, aquello que os comenté de la vagina hace un momento. ¿Y cómo lo hacen? Pues lo hacen también de dos maneras. Por un lado, van a recubrir completamente toda la superficie de la mucosa, pues en el ejemplo que os puse, de la mucosa vaginal. ¿Qué ocurre? Que cuando llega un microorganismo nuevo, que posiblemente sea un patógeno, no tienen donde engancharse. Y como no tiene donde echar el ancla, entonces es barrido por el líquido que hay en aquella cavidad y por lo tanto desaparece. Además de eso, las bacterias lácticas y otras que forman parte de la microbiota producen agentes antimicrobianos. Por ejemplo, el ácido láctico es esencial en la eliminación de microorganismos indeseables. Además de este efecto directo que tienen en la eliminación de los patógenos, tienen un efecto indirecto también, como potenciadoras de nuestras propias defensas. ¿Qué es lo que hacen aquí? Pues lo que hacen es, son como una especie de entrenadores, como si dijésemos patógenos de juguete, que están siempre en contacto con el sistema inmunitario. De tal manera que este está totalmente entrenado para que cuando llegue el patógeno de verdad, pueda responder con eficacia y eliminarlo sin mayor problema. Bien, dejemos la microbiota autóctona y pasemos a hablar de las bacterias lácticas como productoras de fermentaciones. Y para ello voy a centrarme en dos ejemplos. Uno de ellos es la leche y sus derivados y el otro es la carne y sus propios derivados. Y vamos a ver cuáles son los beneficios que las bacterias lácticas inducen en ambos tipos de alimentos. Bien, el primero de esos beneficios es la generación de nuevos sabores y aromas. Vamos a ver, la leche es rica, a mí me gusta y no tengo nada en contra de su sabor, pero ya está, es leche, no hay nada más. Y sin embargo, fijaos, a partir de la leche obtenemos este mogollón de quesos, esto solo en mi pueblo, aquí en Asturias, este mogollón de quesos con sabores, aromas, etcétera, totalmente disimilares. Lo mismo ocurre con las carnes, aquí tenemos unas rajinas de adobu, que está muy rico cuando lo comemos frito con patatas fritas, pero que ya está, es eso. Y sin embargo, fijaos la inmensa variedad de sabores que nos inducen a pensar este bodegón, voy a decir, de embutidos que tenemos aquí. Bueno, pues, ¿qué más hacen las bacterias lácticas? Mejor en la textura de los alimentos. Esto os lo voy a indicar fundamentalmente en el caso del yogur. El yogur, como sabéis, tiene una textura gelatinosa. Esa textura gelatinosa es una textura que se denomina antiatragantamiento, porque al revés de lo que ocurre con los líquidos, con la leche, por ejemplo, evita el que nos atragantemos, evita el que entre el alimento por el sitio equivocado y pasa al árbol respiratorio. Bueno, esto es fundamental, por ejemplo, en personas mayores. Por otra parte, cambios de textura en cuanto a las carnes también las tenemos. Por ejemplo, vosotros sabéis que cuando nosotros embutimos carne, lo que metemos son trocitos de carne dentro de una tripa. ¿Qué ocurre? Que las bacterias del ácido láctico producen mucho ácido. Ese ácido genera una gelificación de las proteínas de la carne y entonces convierte aquellos todos trocitos que teníamos en un todo compacto. De tal manera que eso permite, pues, por ejemplo, sin ir más lejos, el loncheado de los embutidos. Además de eso, tiene una tercera actividad fundamental, que es el aumento del periodo de consumo. Todos sabemos que si dejamos un vaso de leche encima de la meseta de la cocina por la noche, a la mañana siguiente, lo que tenemos es lo que aquí llamamos barreña y en general se denomina cuajada. Bueno, pues eso ya no es leche realmente, se ha estropeado. Y entonces, pues, fijaos la diferencia que hay entre esta situación que os acabo de describir y la de un queso. Los quesos aguantan literalmente durante años, más aún. Muchos quesos aumentan su valor cuanto más viejos son. Bueno, lo mismo ocurre con las carnes. Una carne necesita un mecanismo de conservación, pues, frío o lo que fuere, mientras que los embutidos pueden permanecer a temperatura ambiente durante tiempo indefinido sin mayor problema. Muy bien. Bien. Vista esta parte, voy a entrar un poquito más en el detalle de los mecanismos por los cuales se generan los nuevos sabores y aromas de los productos fermentados. Y entonces, lo primero que tengo que deciros es que las bacterias del ácido láctico provocan cambios que dan sabor tanto en... Bueno, en todos los principios inmediatos, para entendernos. Es decir, tanto los hidratos de carbono como las proteínas como los lípidos sufren transformaciones que van cambiando el sabor y el aroma de aquellos alimentos. Empezando por los hidratos de carbono, bueno, aquí tenemos los azúcares. Pensad en la leche. Tenemos lactosa. Vale. La leche también hay mucho hidrato. Bueno, pues, por una serie de reacciones químicas, todos estos productos se van a convertir en ácido pirúvico. Este ácido pirúvico, a su vez, se va a convertir en lactato, en ácido láctico, en último término. Entonces, fijaos, hemos pasado de un producto un poco dulce, por la lactosa que contenía, a un producto de sabor acre, de sabor ácido. Por lo tanto, vemos un cambio importante en cuanto a las condiciones organolépticas de ese producto. Pero, además, el piruato puede seguir una ruta alternativa en la cual se genera diacetilo. Este diacetilo es importante. Es una molécula que es muy volátil, por lo tanto huele, ¿de acuerdo? Y es la que da el marchamo típico de producto lácteo a los derivados de la leche. Es lo que hace que cuando nosotros comamos un yogur o tomemos un queso o tomemos una mantequilla, por ejemplo, seamos perfectamente conscientes de que este es un producto que procede de la leche. ¿De acuerdo? Muy bien. Pasemos ahora a hablar de las proteínas. Bueno, las bacterias lácticas también van a utilizar las proteínas. Vamos al ejemplo de la leche de nuevo. Tenemos la caseína como proteína mayoritaria. No es la única, pero sí es la más importante. Y entonces, bueno, pues estas bacterias generan proteasas. Las proteasas rompen las proteínas en trocitos a los cuales denominamos péptidos. Muchos péptidos ya saben. Pues hay péptidos que tienen sabor amargo, sobre todo, y también hay otros que tienen un sabor un poquito dulce. Bueno, lo que va a ocurrir es que esos péptidos, la bacteria los incorpora a su interior y una vez allí son procesados por otras enzimas, por otras proteínas que se denominan peptidasas, que dan lugar a aminoácidos. Muchísimos aminoácidos saben, pero además resulta que estos aminoácidos se siguen degradando y entonces dan lugar otra vez a sustancias volátiles que van a dar los distintos aromas y sabores a los productos resultantes. Así, por ejemplo, fijaos, los aminoácidos que denominamos aromáticos no se denominan así porque tengan aroma, sino porque tienen grupos fenólicos. Pero bueno, los aminoácidos aromáticos van a dar lugar a sabores que recuerdan a aromas florales, a aromas de fruta, una cosa de ese estilo. Los aminoácidos que denominamos ramificados dan lugar a olores y sabores semejantes a, por ejemplo, pues el olor al ajo, el olor a la coliflor, como veis aquí, pero también, por ejemplo, olor a cebolla, olor a apio, ese tipo de olores y sabores. Y por último, los aminoácidos azufrados son los responsables de que el queso huela a queso, como veis en el dibujo que os presento. Por lo tanto, de la combinación de todos estos olores y sabores surgen las diferentes cualidades organolépticas de los productos que resultan de la fermentación. Por último, los lípidos, fundamentalmente los triglicéridos, también son procesados. Van a dar primero lugar a triglicéridos, monoglicéridos y, en último término, a ácidos grasos. Todos ellos saben, pero esta es una parte que va a ser tocada por otra persona que va a hablar en este ciclo y, por lo tanto, no voy a entrar en los sabores que los lípidos dan como consecuencia de su procesamiento. Para terminar, quisiera hacer como una especie de recorrido por los diferentes tipos de productos fermentados que existen para comentar un poquito cuál es el papel que tienen las diferentes bacterias lácticas que se encuentran en ellos en la obtención de esos productos. Si empezamos por los productos lácteos, que lógicamente son los más conocidos, bueno, todo el mundo en esta audiencia seguro sabe que los lactococos son fundamentales al principio de la fermentación. Son los que van a llevar a cabo la primera producción de ácido láctico, los que van a provocar el cuajado de la leche, pero una vez que la leche ha cuajado, el papel de los lactococos se va haciendo cada vez menor. Van desapareciendo poco a poco y son sustituidos por lo que llamamos las bacterias del sabor, que son fundamentalmente los lactobacilos y los leuconostox, los cuales actuando sobre los materiales que forman la materia láctea, pues van a ir conformando los sabores y olores típicos de estos productos. ¿Qué ocurre a nivel de embutidos? Pues en los embutidos tenemos dos organismos que van a ser fundamentales. Por un lado los lactobacilos, por otro los pediococos. En realidad los pediococos son como los lactobacilos, solamente que son esféricos en vez de ser cilíndricos, pero no hay mucha más diferencia entre unos y otros. Bueno, seguramente si habéis mirado alguna vez la etiqueta de un embutido, habréis visto que se les añade azúcar. Evidentemente, esa adición de azúcar no es para que el embutido sepa dulce, es simplemente para que ese azúcar sea aprovechado por estos microorganismos que bajan el pH muy rápidamente. Y esa bajada de pH, esa acidez que se genera rápidamente, tiene mucha importancia. Por un lado, porque como consecuencia de ello se produce aquella gelificación de las proteínas, aquel mecanismo mediante el cual cosas que estaban separadas en trocitos pequeñitos se convierten en un todo armónico, pero además porque eso va a impedir el que se desarrollen microorganismos potencialmente alterantes y patógenos dentro del embutido. El caso más típico es el caso de Clostridium botulinum. Clostridium botulinum es un organismo que produce una enfermedad que es el botulismo, que es una enfermedad neurológica que, bueno, te produce una relajación tan grande que te puede matar simplemente porque dejas de respirar. Bien, para evitar eso, a las carnes se les añade nitritos. Los nitritos tienen el problema de que pueden generar nitrosaminas en el organismo y las nitrosaminas son carcinogénicas. Por tanto, la adición de estos lactobacilos, al bajar el pH muy rápidamente, evita que Clostridium botulinum se multiplique dentro del embutido, no llega a producir la toxina y, por lo tanto, provoca el que se pueda disminuir la cantidad de nitrito que es necesario añadir a la carne para combatir el botulismo. En el caso de los encurtidos, otra vez, lactobacilos y pediococos son las estrellas. Tienen una función esencial y es mantener la textura firme que tienen los encurtidos que remeda a la que tenía el producto, la materia prima, los vegetales de los cuales proceden. Pasemos ahora a hablar de ensilados. En los ensilados, otra vez, los lactobacilos van a ser esenciales y, bueno, pues en muchos casos, la gente que realmente sabe de estas cosas, pues añade azúcar otra vez a sus ensilados y lactobacilos. ¿Por qué? Nuevamente por lo mismo. Los lactobacilos provocan una bajada del pH muy rápida, una acidificación de la hierba que está dentro del silo, de tal manera entonces que eso tiene dos efectos. Uno, aumenta la capacidad nutricional de aquel ensilado porque las vacas ya no comen únicamente hierba. Comen hierba más los lactobacilos que crecieron allí dentro. Pero sobre todo porque esos lactobacilos van a evitar la germinación por parte de las esporas de Clostridium tyrobutyricum, que es un organismo que se encuentra en la hierba de manera habitual y que es lo que hace que muchas centrales lecheras no admitan leche de productores que alimentan con ensilado, por una razón muy simple, y es porque Clostridium tyrobutyricum se desarrolla en el ensilado y en último término pasa al queso en fermentación y puede producir un defecto importante que es la fermentación tardía. La acidificación rápida con los lactobacilos evita este problema de la fabricación. Pasemos a las bebidas alcohólicas. Bueno, es evidente que la primera fermentación en las bebidas alcohólicas la llevan a cabo las levaduras. Son las que convierten la glucosa del mosto en alcohol. Pero eso da lugar a un vino o a una sidra muy acre, muy ácido, muy rasposo, vamos a decir. ¿Qué es lo que hacen los enococos y los lactobacilos? Pues transforman el ácido málico, que es muy abundante en los mostos y que da muchísima acidez, lo transforman en ácido láctico. El ácido láctico tiene mucha menos capacidad de acidez y entonces da el sabor, el buqué a estos productos y son los que lo hacen verdaderamente bebible y que sea agradable al paladar. Por lo tanto, esta fermentación maloláctica que llevan a cabo enococos y lactobacilos es fundamental para dar valor añadido a las bebidas alcohólicas. Por último, tenemos el pan. Todos sabemos que al pan se le añade levadura, de manera que entonces esa levadura hace que la masa hielde y como consecuencia de ello obtenemos una masa esponjosa. De tal manera entonces que eso es lo que constituye el pan normalmente. Sin embargo, también os tengo que decir que hay panes que en vez de utilizar levaduras para generar la miga, utilizan lactobacilos. De tal manera, esos panes son lo que se denomina panes de masa ácida, tienen un sabor un poco agrio, esa es la verdad, pero hay lugares en los cuales son tremendamente apreciados. Muy bien, con esto voy a finalizar la charla. Únicamente os voy a dejar esta reflexión que tengo aquí que en realidad podríamos considerarla como el resumen de toda la charla que os he dado. Todos sois conscientes, imagino, que la mala leche, que es la que tienen las personas, es mala. Pero la leche mala, que es la que tenemos cuando transformamos la leche por parte de los microorganismos, es buena, porque fijaos qué montón de cosas buenas da lugar esa leche que se ha fermentado por la actividad de esas bacterias. Y con esto termino y os doy las gracias por la atención que me habéis prestado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!